Sería así, ya lo sabía Mi mamá me dijo que esto pasaría Que escudiera bien las cosas que pa' mí querían Que en un futuro iba a entender lo que ella me decía Sería así, lo imaginaba Mi papá al verme salir, celos le daban Pero por siempre yo sería su princesa Aunque los chicos le den dolor de cabeza Les doy gracias por siempre estar a mi lado Les doy gracias por enseñarme lo bueno y lo malo Por darme la mano y no soltarla jamás Les doy gracias por siempre estar a mi lado Les doy gracias por enseñarme lo bueno y lo malo Por darme la mano y no soltarla jamás Sería así, lo sospechaba Mi mamá ya sabía que algo me pasaba Solo con verme a diez segundos se lo imaginaba Que algún problema yo tenía y no decía nada Sería así, yo lo sabía Mi papá siempre me dijo no importa el día Y aunque cumpla treinta años se me celaría Que soy tu niña y nunca sola él me dejaría Les doy gracias por siempre estar a mi lado Les doy gracias por enseñarme lo bueno y lo malo Por darme la mano y no soltarla jamás Les doy gracias por siempre estar a mi lado Les doy gracias por enseñarme lo bueno y lo malo Por darme la mano y no soltarla jamás Les doy gracias por siempre estar a mi lado Les doy gracias por enseñarme lo bueno y lo malo Por darme la mano y no soltarla jamás Les doy gracias por siempre estar a mi lado Gracias por ver el video.